de alta especialidad del liste, quince trabajadores fueron lamentablemente despedidos tras concluir sus contratos. Se trata de seis médicos y de nueve enfermeras que habían prestado servicio reforzando la plantilla ante el tema de la pandemia del covid diecinueve. Sin embargo, su interinato concluyó y no fue renovado por la federación. En contraste, hay al menos cinco empleados recomendados que fueron contratados a discreción por la ex administradora Alma Sánchez Rico, sin tomar en cuenta pues el procedimiento que dicta la norma respecto al perfil y a la bolsa de trabajo, lo que ha causado inconformidad en un en un sector importante de los trabajadores. Entre los señalados como recomendados están la jefa de almacén de farmacia, hemodiálisis y la coordinadora de recursos materiales como consecuencia del despido de los seis médicos, pues quedó desprovisto de personal en el área de triaje por lo que está sin funcionar y los pacientes con covid diecinueve pues van directo al piso general como ya le habíamos adelantado el día de ayer.